Aquí está un perro esperando el metro Pero vive, está posando mal Rígele a la cámara Bonito, tú naciste modelo Mira, están esperando aquí Mira el mal allá, es lindo, mira el mal Ay Dios mío Aquí está donde es una vaina Lo que no debía hacer en el metro Oiga aquí Prohibido cruzar la línea amarilla Hasta que el tren detenga y abra su puerta Prohibido entrar con animales I'm sorry, te jodiste, te quedaste para la próxima Comando, te quedaste, no va Prohibido entrar al arma de fuego Sí, pues es como vamos a comentar Se quedó comando Mira, mira el baño Es el baño Aquí está la señora Indira Señora Eli, ven acá Vamos a entrenar el metro de Santo Domingo Ya, está bien, no hable tanto Pero bueno Ya, ahí